qué tal cómo están buenos días nuevamente por aquí vamos a continuar con nuestras actividades de la materia de inglés para primer grado my name is teacher fabián ya me conocen el maestro fabián y vamos a empezar con la continuación de la unidad 1 seguimos trabajando la unidad número 1 unit number one vamos a empezar igual el mismo método les voy a decir en inglés y luego les digo en español a lo que me estoy refiriendo es importante tomar por ahí este tus notas ok unit topic unit topic ya sabemos que es este el título de la unidad y continuamos con gear up for first first grade si es prepárate para tu primer grado sale vamos a seguir con eso aprendizajes esperados learning outcomes en estos aprendizajes esperados pues ahora sí que vamos a tener el siguiente conocimiento you will learn vas a aprender practice english vamos a practicar el idioma en inglés son rutines for your english class algunas rutinas para tu clase de inglés sale to know yourself and your classmates better vas a conocer mejor a ti y a tus compañeros vale eso lo vamos a estar compartiendo igual en el teams yo les voy a estar por ahí mandando unos mensajitos para hacer algún tipo de actividad sale son activities to get ready for first grade algunas actividades para preparar el primer grado ok vamos a continuar con el vocabulario este es el segundo vocabulario sale ya sabes que es el vocabulario you will use words to express or talk about usar las palabras para expresar y hablar sobre el vocabulario de esta semana es people at school y a los que se han es la gente en la escuela ok gente en la escuela y vamos a empezar con el vocabulario número 2 igual acuérdate que tienes que repetir tres veces la palabra que yo esté diciendo si se escucha raro te lo dije la semana pasada se escucha medio raro no estás acostumbrado pero necesito que lo intentes por favor es bien importante que lo intentes ok primer palabra school esa palabra la has escuchado yo creo que más de una vez si está muy fácil si de hecho este el reto ya sabes cuál es no el reto va a ser que lo traduzcas por favor y me lo vas a enviar vía teams en la plataforma de teams ok school fíjate bien cómo se escucha y cómo lo estoy pronunciando así lo tienes que pronunciar tu school ok siguiente palabra teacher también la has escuchado muchas veces teacher ok siguiente palabra head teacher head teacher o también puedes este pues ahora sí que es similar principal son dos palabras ahí ¿vale? es head teacher y la otra es principal ok next word siguiente palabra pupil pupil ok pronúncialo por favor es bien importante que lo pronuncies ok siguiente prefect prefect ¿sí? de hecho es una figura por ahí este de la gente que elaboramos en la escuela prefect ¿ok? es una figura muy importante y ellos nos ayudan bastante para la disciplina ¿si? prefect siguiente student student ¿sale? es muy sencilla esa palabra mucho muy sencilla también la has escuchado student ok siguiente student union student union ok siguiente palabra master's student master's student master's student ¿sale? chérate bien y vamos siguiendo aquí están las palabritas para que las vayas siguiendo ok professor professor ok professor pronúnciala tres veces acuérdate tres veces next word siguiente palabra secretary 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 fíjate como estoy haciendo la boca ¿eh? se escucha bien si todo se escucha diferente pero pronúnciala por favor secretary ok siguiente palabra laboratory worker laboratory worker ok fíjate bien laboratory worker ok next word librarian 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 ellos se encargan de un espacio mucho muy importante en la escuela librarian ok next psychology 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 ok ustedes la conocen ya la han visto por ahí los que se meten al blog la han visto inclusive por ahí estamos bueno están dando temas mis dos compañeras ¿sí? a ellos me refiero next english teacher english teacher ok next spanish teacher spanish teacher ok ok spanish teacher pronúnciala por favor nuevamente spanish teacher next word teacher of arts teacher of arts ¿vale? de hecho por ahí tenemos dos o tres compañeros de esa materia aquí estamos manejando ya también los maestros de las diferentes materias está muy sencillo ¿vale? math teacher math teacher ahí lo estamos abreviando un poquito pero lo podemos poner o pronunciar completo es mathematics teacher es completo mathematics teacher yo te lo estoy poniendo un poco contraído es math teacher ¿ok? high school teacher high school teacher high school teacher ok next word chemistry teacher chemistry teacher chemistry teacher ¿sale? por ahí tenemos una excelente compañera de esa materia ¿sí? chemistry teacher y no lo comento porque todos mis compañeros son excelentes biology biology teacher biology teacher esa es la última biology teacher ¿sale? fíjate bien como estoy moviendo los labios ¿sí? la boca hasta la garganta etc. ¿sale? ¿para qué? para que la pronuncie adecuadamente ¿ok? bueno eh el reto es el siguiente necesito por favor que estas palabritas las chequen acá en en teams se las van a checar en teams me lo van a pasar a a nuestra lengua materna pues al español ¿sí? y necesito por favor también que me hagan algo ¿sí? que dibujen algo representativo a cada una de esas palabritas ¿sale? ¿sale? y vuélvelas a repetir tres veces ahí en tu casita ¿sale? solamente así te vas a acostumbrar a estar moviendo ya diferente tu ahora sí que toda tu tu lengua tu boca las gesticulaciones de cómo se pronuncian estas palabras ¿sale? entonces ahí está ya el reto ya se los comenté de todo lo voy a subir a la plataforma ¿sí? de teams y cualquier pregunta háganmela saber por favor no se queden con dudas ¿sí? y nuevamente el blog está acá arriba el blog ¿sí? por favor métanse al blog es bien importante ¿sí? ahí están los videos y ahí hay más información ¿sale? good bye see you ok chicos respecto al reto de esta semana de que van a ver el vocabulario del personal que trabaja en una escuela para complementarlo nada más es que utilicen su creatividad su imaginación para que no solamente plasmen un dibujo simple o sencillo acerca de la actividad que realiza cada personal de la escuela pueden utilizar de manera creativa recortes imágenes de periódicos de revistas impresiones fotografías para que les quede un reto excelente y lo puedan plasmar en en el grupo de teams donde ustedes se encuentran y no se les olvide visitar el blog de la escuela secundaria número 5 ahí está toda la información que ustedes requieren y también para que revisen también los retos que se estarán poniendo también en teams no olviden estar practicando estar checando cómo pueden estar mejorando todavía mejor en teams me despido de ustedes soy el teacher eduardo martínez para servirles hasta luego goodbye bye no 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 no